Ya hemos sufrido demasiado, hemos sufrido mucho. Lo dice el gobernador Martínez, aún apesadumbrado por el fantasma paramilitar que corroyó azucre. Y recuerda... Nadie se atrevía a hablar. El que hace y saca a la luz pública todas las masacres y todas las cosas que pasaban allá, fue Petro en el debate. O tú sabías que allá había habido esas masacres y que el caimán que le tiraban a los tipos, no nada como la gente, todo el mundo callado, muerto del susto. Total, es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias, creo yo. Martínez se refiere al debate que hizo Gustavo Petro el 18 de mayo de 2005 en el Congreso. Allí destapó la parapolítica, señaló a los congresistas Álvaro García y Eric Morris de sus nexos con alias Cadena. Y recordó que Salvador Arana, el asesino del alcalde del Roble, terminó como embajador en Chile durante el gobierno Uribe. Y según el capitán, esta voz pertenece al parecer al senador Álvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macayepo a comienzos del mes de octubre. La toma paramilitar empezó en 1997. Tras el triunfo de Eric Morris, las AUC se apoderaron de la contratación en Sucre. Fue en la finca Las Canarias donde se gestó todo. Salvador Arana y el Gordo García aportaron los 60 millones de pesos para los primeros 15 gatilleros. Si Petro cree que yo soy un delincuente, que sea la parte civil en los negocios que yo tengo en la Corte Suprema de Justicia. Luego vino la peor violencia que azotó el departamento, las masacres a Garrote, el éxodo inexorable. Un dato más, la finca Las Canarias es de propiedad del exgobernador Miguel Nuliamín, padre de Miguel y Manuel, célebres por el saqueo a Bogotá. Nuliamín y Álvaro el Gordo García están condenados por la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000. 12 campesinos fueron torturados y ejecutados en ese corregimiento del sur de Bolívar.